Y por un segundo creí que estaba muteado, pero parece que ya viene el enfrentamiento que estábamos esperando X-Storm vs Bonilla con ese Pokémon Trainer Creo que Bonilla estaba más que consciente que iba a ser un macho complicado para el buen Kike Rool Entonces decidió ir por la versatilidad que le brinda este personaje conocido como Pokémon Trainer Así es, el Squad Strike en andante, por así decirlo, tiene que andarse fletando un tiro bastante cambiante Este X-Storm con la forma en la que puede variar Bonilla Hasta el momento ha estado un tanto disparejo y ojo con la Tortuga Puede explotar ya en esos porcentajes con un buen tiro Así que sabio de opción de cambiar, va otra vez Va por Ivysol y si hay algún Donner de conversión o algo extraña, no lo consigue Ah, ese clásico Spiceo de hojas navajas, está buenísimo Uy, a los Donners, exquisitos papá Exquisitos, sumamente exquisitos Como tú muy bien mencionas compañero Omar Y ahí se come una granada, el Benazor Entrando con el NER no logra conectarlo Le manda ahí una hoja navaja Para crear un poco de espacio entre él y X-Storm De nuevo ahí está, esa hoja navaja Va por el Spice Pero el recovery de Snake es bastante bueno Y X-Storm con el Backer logra llevarse el primer stock de este set Ok, tiene que pensarlo de una manera muy buena Ya que Offmash Arrowship todavía no es una opción viable Barfair está enorme Ojo ahí ¿Qué forma lo va a liquidar? Tiene que ser con un buen Backer Algún Smash muy bien medido Y uy, casi lamentablemente no fue el Swispot Espera, el bajoneo no lo consigue Recibe el propio con el Backer Otra vez, condicionamiento extremo y feroz ¿Cómo va a solucionar eso Chaisal? Porque la verdad es un personaje que le puede entrar de todo De todo, de todo le puede entrar Como tú bien mencionas Y ahora Squirrel se encuentra en el porcentaje de la suerte Ya no está en el porcentaje de la suerte Lo acaba de perder con una pequeña explosión Ahí interceptando muy bien el aterrizaje del buen Snake Ok Va por el Serop a la granada Le manda la granada El C4 es un factor Está en el escenario Y creo que Bonilla no se ha dado cuenta Casi se come el C4 de desayuno Ok, regresamos al neutral Ahí me gusta que Bonilla está mandándole muchos proyectiles Para impedir que X-Storm pueda hacer su juego de granadas Compañero Omar Así es, está bombardeándolo Está vitaminando a este X-Storm Le receta un Fuego Artil Lo manda para afuera Ay, 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 papá Porque ese Nikita en pleno camino al stage Es un dolor de cabeza para cualquier jugador Ahora esos momentos medios feos Medios de pensar Porque tiene más de 170 en esos momentos Y ojo aquí cualquier cosa se lo va a llevar Así es Uy, ok Granada a Optil Por parte de X-Storm Se lleva el segundo stock de Bonilla Y ahora Bonilla está en una posición sumamente envidiable Uy, el Spike El Spike por parte de Bonilla Va a ser suficiente Para igualar la situación de stocks Y la situación de porcentajes No está tan dispareja Compañero Omar Sí, ya no Wow Lo compensa muy bien con Ivysaur Es uno de los Pokémon más peligrosos Aunque no lo puedan creer Tiene muchas cosas Muchos Guinness Que puede vencer a cualquiera Y ojo ahí La Nikita Algo rara En pleno uso Dios mío Qué regreso Qué cosas Se marcan ahí los dos En pleno off-stage Va otra vez los dos Presión al escudo Mejor salen de ahí Porque si no Cualquier error Puede capitalizarlo muy bien en el otro Así es Y aquí ahora vemos que Eggstorm Está en una posición complicada Le atina a la granada Revienta el C4 Creo que quiere tenerlo En otro lugar Cuando sea Más pertinente tenerlo Ahí está el C4 Ya lo puso de nuevo De manera muy sigilosa Como haría el mismísimo Snake Ok Va por otro Ya el C4 De nuevo Ha desaparecido Pone otro C4 Y Ahí está Esa hitbox Tan grande Del buen Charizard Ayudándole A A Bonilla A llevarse Este último stock De Eggstorm Si sin duda Tremendo Tremendo coletazo Que le mete ahí A pesar de que Eggstorm Deja las granadas Esas granadas Dejándolas Como un seguro de vida A ver si Me llega a salvar Por algún Trade Que pueda hacer A favor No lo consigue En este caso Explota el Charizard Sin embargo La cola El fuego Esa Ese sweetpot Bellísimo De los Charizard Que usan Para robar De porcentajes Absurdos Y le termina Haciendo el paro Ahí a Bonilla Y mira Que bien que lo conecta Y así con Hegelstorm Así es Así es Ahora veamos Que clase de cambio Hay por parte Del buen Eggstorm Que yo Lo vi jugando Muy tranquilo Muy sólido Durante todo El set Quizá le ganó La confianza Y no se esperaba Que Bonilla Le asestara Uno de esos Backers Tan nefarios Del buen Charizard Quizá veamos Un cambio De stage No lo sé Yo la verdad Creo que Battlefield Ayuda bastante Snake Para poner sus Granadas Y hacer que Su contrincante Tenga un Un este Trabajo más complicado Para lidiar Con sus proyectiles Si sin duda Puede ser Una chamba Muy grande Porque le quita Mucha movilidad A cualquier persona Teniendo todo El campo minado Pero vaya A pesar de que Se ve un poco Un poco raro Ahí el inicio Del Squirrel En Battlefield Ahora está Teniendo un poco Más de ventaja Ahora está Teniendo un poco Más de dominio Eso sí Lo ha llevado Con calma Porque sabe Muy bien Lo que puede hacer X-Storm Con su Snake Al parecer El cambio Está siendo Muy sabio Reflexionó Muy bien Del juego Pasado Y ahora Hace esa Conversión Sencilla Pero efectiva De dentro A Waterford A Waterford Ojo Aquí Que cosas Va El segundo Va El tercero No lo consigue Es Erdos Y el Rifer Terminan favoreciendo Al Snake Para llegar Al Stage Uy Ahí Falla El forward smash Y X-Storm Lo castiga Con el F-Tilt Ahí parreando Los proyectiles De Bonilla Lo explota Va por el Nikita Y consigue La explosión Del Nikita Finiquitando El primer stock De Bonilla Si justo Dicho y hecho Vaya Que forma Al final De llevarse El stock Bien el cambio Sabe que necesita Kill Potential Y aparece Stock de 150 Y un poco más Como lo intercepta Como lo atrapa Ya que luego Los Snicks Pueden ser Medios predecibles Eso si se la Mincea Ahora está en una situación De que va a dejar Los proyectiles mejor Y a ver Como te las reglas Como te las solucionas Porque no le está dando El chance Para ni siquiera tocarlo Hasta ese momento Algo extraño No se se que pasó ahí Sobrevivió Pero al final murió Creo que fue la granada Que le explotó En la mano Le aplicó La de este personaje De la era de hielo De morí Pero sobreviví Pero morí Y ahora Ahí va Por la explosión De la granada Después de El grab Va por el upper Pero no logra Conectarlo X-Torm La granada Le salva la vida X-Torm De comerse quizá Un combo Un poco mayor Deja el C4 En la plataforma Derecha Casi lo explota Y ahí está No logré Identificar Con qué explosivo Fue que X-Torm Logró Finíquitar Este segundo Stock De bonilla Pero muy sigiloso X-Torm Parece que es El mismísimo Naked Snake Sin duda Ha estado Completando Las stocks De una manera Que no se Esperarían Con el C4 Uy Buscaba Lovemash Arosh No lo consigue Ahora está En una situación Bastante rara Pero puede sacarlo Y emparejar Esto Es decir Esto no está Tan perdido Esto no está Tan even La ventaja Tuya No existía Pero debe Tomarlo Con mucha presencia Con mucha precisión Porque si no Mira esto va a pasar Se va a comer daño Se va a sacar Mucho porcentaje Ojo ahí La situación Dejando granadas Para no poder Lo guardear Que bien inteligente Dextor Porque si no Eso va a ser Determinante Ya lo va a determinar Así Fundamente Así concreta Es esto Con un clásico Optro Ya sabiendo Que el porcentaje Era bastante alto Sumamente alto Como tú Muy bien mencionas Ahí comienza Uy Por un segundo Creí que iba a comenzar Una pequeña secuencia Por parte de Squirrel Que no creo Que sea tan buena idea Tenerlo En estos porcentajes Squirrel Es un personaje Ligero Y ya vemos El cambio De Pokémon Por parte De Bonilla Intentando ahí Conseguir Algo Con estos Up Airs Pero X-Torm Se le está poniendo Cada vez más Complicada Con esta lluvia De proyectiles Le manda el Nikita Le manda la granada Le manda otro Nikita La granada Está en el escenario Salvando Uy no es cierto Le salió el tiro Por la culata A X-Torm Esa granada Lo puso en una posición Sumamente complicada Ya están en porcentajes Prácticamente iguales El C4 está del lado De la plataforma Superior izquierda Tiene que tener cuidado Bonilla Con este C4 Que ahora está En Debajo de la plataforma Ok Ojo ahí La presencia Es muy fuerte De los proyectiles No se toma A la ligera Bonilla Porque si no Eso es un juego Y darle este juego Puede darle la victoria Incluso a X-Torm Le puede dar un subidón De ánimo Una concentración Increíble Ojo ahí Ya están al filo De la navaja Los dos Están con el cuchillo Entre los dientes A pesar de que Solo uno es soldado Aguas ahí Con este Offer Y termina Ese juego Ahí está Ese Offer Que tú muy bien Mencionas Y también Parece que Ambos Tienen El cuchillo En los dientes De nuevo Muy bien Tu comentario Compañero Parece que nos vamos A ir Al último juego De este set Esto es Best of 3 En la Loser's Bracket Entonces Vamos a irnos A este Desenlajado Así es Banda Amigos Ahí veo Apoyo Five Stone Si nos vamos A juego Tres Otro Juegaso Más entre estos Dos jugadores De gran calidad De gran Poderío Y ahora El tiempo de Bonilla Para reflexionar Sabe que estuvo Parejo Sabe que estuvo Muy bueno Ahí se nos va Alguien Pero no Que vaya a regresar De todos modos Este juego Estuvo muy Parejo Estuvo muy Peligroso Tanto para uno Como para el otro Sabían que Una falla Era la stock Eso es Evidente Así es Así es Veamos De nuevo Como tú mencionaste Se nos fue uno De nuestros jugadores No sé por qué Esperamos que regrese Pronto Para poder ver El desenlace El desenlace No sé si Algunos de ellos Haya sentido Alguna especie De lag O de De contratiempo No lo sé Veamos Que sucede Esperemos que regrese De manera pronta A este match A este set Para poder Continuar Con nuestro torneo Con nuestro torneo Y poder Coronar A un jugador Como el campeón De De Cholulean Online Así es Así es Amigo Yo también Espero que Rápidamente Vuelva Alguien No sé Qué problemas Hayan tenido Ahí Con respecto Al juego A mí Se me parece Que es Una pequeña Falla Ah ok Alguien Se le desconectó El cable Por accidente Pero ahí también No hay problemas Amigos Esto se resuelve Rápido Problemas Que pasan Así de inmediato Se tratan De solventar De la misma Manera Así es Así es Después de todo Es un pequeño Error humano Chance Y no sé No sé si Bonilla Tenga perros Tenga gatos O algo así Y alguno de sus gatos O sus perros Haya tirado un cable Entonces Esto es un pequeño Problema Que como tú Muy bien mencionas Se arregla De manera Pronta Sí O sea Eso es común Eso suele pasar O un día En una transmisión De De Un jugador Que yo veía Estaba jugando Pleno a mongos Y hace cuenta Que estaba Ahí Plena partida Y un vato Se le desconecta Se sale de la De la sala Lo saca de la sala Y todo así Bien sacado de ondas Y no Ya después El vato Responde ¿Qué pasó con él? No pues Al compas Se le habían explotado El transformador Un cohete Porque estaba En pleno 15 de septiembre Entiendo Entiendo Nunca me ha pasado Pero Recuerdo que una vez Estaba en una celebración Del 15 de septiembre Igual Y en ese pueblo Porque era un pueblo Era bastante común Que el día Del 16 Este Pues igual Sacaran varios Cohetes Y a alguien Se le ocurrió Ponerlo igual Cerca de un transformador Y lo tiró Y básicamente Todo el pueblo Se quedó sin luz Como durante Unas 3 horas Pero bueno La hora De las anécdotas Ha terminado Es hora De los guamazos Vamos a ver Quien se lleva Este último juego Para continuar En The Cholulian Online Compañero Mar Así es Es tiempo De determinar Quien va A avanzar Quien prosigue Quien cae Es todo O nada Ya Nada más Y nada menos Que Town And City Para empezar Ojo Que ya tiene Porcentaje Hay Bonilla Lo ha estado Ganando a punta De granadas Que lo han tenido A raya Eso si Durante todo el set Y es algo De lo que debe de pensar Muy bien Mantiene la carga Del Torro de Agua Ojo Con el Caparaconcha No Algo raro Lo de Tiene Pero bueno Al final de cuentas Funciona Y ojo Ya X-Torm Ya tiene un porcentaje Que podría hacer Una pequeña Convención De algún setup Y Hámonos Primero Esto Dice A Y ahora Vemos Que Bonilla Está teniendo Un poco De trabajo Para poder Entrarle Al buen X-Torm Creo que Ese Apagón No le ayudó Bastante X-Torm Logra regresar Por un segundo Creí que íbamos A ver El Down A Spike De Bonilla Pero regresamos Al neutral Este neutral Explosivo Al que ya nos tiene Acostumbrado El buen X-Torm Que está Más que Impaciente Por llevarse Este primer Stock Exacto En este momento Wow Que forma De alimentar El C4 No se lo iba a mencionar Es el momento De sacar La Stock No me la imaginaba Que fuera Por la vía C4 Ya que No se cansa Percibir Y luego En las circunstancias De online Hay que estar Pendientes De todo Otra vez Le cierra caminos Tanto por abajo Como por arriba ¿Cómo va a avanzar Este Chizer? No lo sé Pero eso sí Se la ingenia muy bien Para sacar La Flameshot Y flamearle Un poco Ahí a soldado Así es Así es Y intentando ir Por el Up Smash Quizá estaba Este Haciendo el read Buen fair Por parte de Bonilla Intenta ir por el backer No lo consigue Otro intento De Up Smash Otro Up Smash Esta vez logra Asestar el golpe Ok El Nikita Para mantener A Charizard A distancia Ya puso X-Torm El C4 En la plataforma Del centro Entonces Bonilla Tiene que tener cuidado La plataforma Ya se nos va Y con ella El C4 Ahí está el mortero Quiere mantener A Bonilla A distancia Y lo está haciendo De manera magistral Creando Una barrera Punta de proyectiles Ojo Esperaba algún read Alguna mala reacción No se le concede Muy bien Salta y se quita Del camino Ojo A otra vez El mortero El condicionamiento Casi safety Y vaya Los dos casi Mismo porcentaje Con solo una diferencia De un stock Y me gusta Y me gusta mucho Como X-Torm Manda Esas granadas Al piso Para que reboten Y puedan Quedar A la distancia Perfecta Para poder Conseguir Esas explosiones Y no solamente Consigue las explosiones Sino que también consigue El up tilt Matador Pero ahora está X-Torm En una situación Bastante precaria Porque Bonilla Está haciendo Una barrera Increíble Con estos backers Por fin logra X-Torm Regresar al escenario Pero ya Se está acercando A estos números rojos Compañero Madre Exacto Ya está en esos números rojos Que ahí se puede Se la chamba Viendo Con dos smash Para alejarlo Como sube X-Torm Se la pinza Se la juega Avienta al dash attack Consigue ganar Un poco de neutral Uy Que neutral Tiene este snake Granadas Proyectiles El neutral Air Para sacar Más porcentaje Uy Bonilla Está batallendo Como no tiene idea Amigos Así es Le está dando Un trabajo Tremendo A este competidor Y Bonilla Con el backer Logra conseguir El segundo Stock De X-Torm Y la brecha De porcentajes No es tan grande Va por la explosión De la granada Ahí muy bien Taimeado Sabiendo que Uy Va por el fer No lo consigue Va por el up tilt El mortero Ok Regresamos al neutral Pero la granada Le ayuda a X-Torm A posicionarse De mejor manera Backthrow Para Bonilla Intentando ir por el backer De nuevo No lo consigue Nair Por parte de X-Torm Intenta ir por el up tilt Compañero Lo que está pasando Si Ahora tiene que dar Solo un buen golpe Sabemos que ese backer Puede ser Raterísimo Pero ya Esto es todo Señores Damas Y el caballero Se viene el up tilt Y se acabó Se acabó Diría el announcer De Smash En español Y ahí X-Torm Con el set up Asesino El true combo De Down throw Tear 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 ¡Gracias!